Para todos ustedes esta canción que yo le hice a alguien que imaginé en mi vida Yo he tenido algunas novias Les juro que la mayoría de las novias son en mi imaginación Y lo que sí estoy seguro que le he hecho el amor a esas novias imaginarias mejor que a las de verdad Para todos ustedes esta canción Si alguna mujer quiere de pronto subir a bailar conmigo O yo bajo y bailo con ella ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo amor? ¿Qué hago contigo? ¿Qué puedo hacer para quedarme un día tranquilo? Y no pensarte tanto tiempo porque al fin Me he dado cuenta que el monero tuyo y mío no No hace destino No hace destino amor Pero ahora dime por favor ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? Amor Amor ¿Qué hago contigo? Con el dolor Que se ha quedado en mi camino Con esta sensación De amargo vino Con esta soledad Sentada al lado mío No es nada fácil aceptar Pero te tengo que olvidar Aunque el que ha estado en mi lugar Dira conmigo ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? Amor Quizás mañana el sol saldrá Pero hoy Tu amor ya lo he perdido Y quedo contigo Amor Quedo contigo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si yo? No puedo hacer nada Conmigo Conmigo Quedo contigo Quedo contigo Quedo contigo Quedo contigo Quedo contigo Quedo contigo Quizás mañana el sol saldrá Pelo hoy tu amor Ya lo he perdido Y qué hago contigo Qué hago contigo Qué puedo hacer si yo, Pancho, sé qué es No puedo hacer nada Conmigo Qué puedo hacer si yo, Pancho, sé qué es Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.